¡Aplausos! No quiero pensar que conmigo jugaste Que apagaste la llave saldita de mi corazón Pero tú sabes que el mundo da vueltas Ojalá que no te vuelva a ver Ni siquiera sirves como un amigo La verdad no sé que te pude ver Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me hago querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me hago querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Me toco perder De una vez que voy a llamarte Yo te juro mi amor, yo no soy la de antes No quiero pensar que conmigo jugaste Que apagaste la llave saldita de mi corazón Pero tú sabes que el mundo da vueltas Pero tú sabes que el mundo da vueltas Ojalá que no te vuelva a ver Ni siquiera sirves como un amigo La verdad no sé que te pude ver De una vez que voy a llamarte de mi corazón Ponme nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me hago querer De una vez que voy a llamarte Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Dó favore win Jugaste con mi vida y me hago querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Me tocó perder Mételo más, no te quiero ver, jugaste con mi vida y me atroqueré Mételo más, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder Mételo más, no te quiero ver, jugaste con mi vida y me atroqueré Mételo más, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder Mételo más, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder Mételo más, no te quiero ver Mételo más, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder